Regla de 3 simple inversa. Un auto va a una velocidad de 90 kilómetros por hora de Huancayo a Lima y llega en 10 horas. ¿Cuánto tiempo le tomará si va a 120 kilómetros por hora? Vamos a ver, las magnitudes son velocidad que es kilómetros por hora. El tiempo está en horas. Muy bien, ahora, 90 kilómetros por hora, el tiempo que le da es 10. ¿En cuánto tiempo llegará si va a 120? Entonces, la velocidad será 120 y el tiempo, no sabemos, es x. ¿Cómo se resuelve? Analizamos. Si va a mayor velocidad, entonces llegará en menos tiempo. Es una regla de 3 simple inversa. La variable que es x, copiamos por aquí y multiplicamos horizontal. 90 por 10. Muy bien, entre 120. Excelente. Podemos simplificar un 0 de arriba con un 0 de abajo. Me quedará 90 entre 12. Simplifico. Tercia de 90 es 30. Tercia de 12 es 4. Me quedará 30 entre 4. 30 entre 4 es 7,5 y eso estará en horas. Respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!